Muchas son las necesidades que se tienen en el hogar de los abuelos de Nuestra Señora de las Gracias de Turcoroma, en donde los adultos mayores requieren de la ayuda de la población ocañera. Gracias a nuestros benefactores es que el hogar se mantiene y gracias a ellos es que la casa continúa, la casa seguirá adelante con la bendición de Dios y gracias al apoyo de nuestros benefactores. La señora ocañera sabe que gracias a sus aportes con mercado, con víveres perecederos, no perecederos, útiles de aseo, con el aporte económico, es que logramos sustentar un poco las necesidades que tenemos acá en el hogar. Son más de 80 ciudadanos de la tercera edad que esperan el apoyo de los benefactores ocañeros, sobre todo en este momento en donde en repetidas oportunidades han sido víctimas de los delincuentes quienes han hurtado algunas prendas de vestir y productos de aseo de los beneficiarios del hogar.